Soy María Gajo, trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Soy jefa adjunta de una unidad del Programa de Desarrollo Rural de Cuatro Países y luego tenemos unos temas horizontales, como son el acceso a Internet en las zonas rurales y también los aspectos sociales de la política agraria común. ¿Y por qué me decidí a estudiar Ingeniero de Montes? Como muchos chicos y chicas, estaba completamente perdida en COU, solo sabía que me gustaba mucho la naturaleza y me pareció que era una carrera muy bonita y lo confirmo, es una carrera la verdad es que preciosa. El hecho de que pasáramos todo el día en la Escuela de Montes hace que tengamos también muchos vínculos con los compañeros y al principio estaba colegiada y luego lo dejé caer. Pero recientemente la verdad es que vi proyectos ilusionantes, como por ejemplo el tema de Juntos por los Bosques y otras iniciativas tratando de juntar al sector y la verdad es que me volví a colegiar hace unos años porque me parecía positivo tratar de contribuir a este movimiento. Y bueno, pues también es una forma de apoyar un poco a la red de Ingenieros de Montes y de mantenerme en contacto con todo. Me parece que somos muy afortunados porque es una profesión y un sector muy bonito y muy importante y necesario para la sociedad.